¡Habla, habla! Muy buenos días, amigos de la página de la Cancha Perú. Con un sol radiante, con un micrófono que quema, estamos aquí en el Maitacapac, para vivir lo que va a ser un encuentro más de esta primera jornada de la Liga del Distrito Santo Pelota en la bomba central de Wingsport. Solo para ganadores, el profesor del árbitro del partido pide todo que esté listo, todo que esté correcto. Somos desde la Cancha, aquí en el Maitacapac, en nuestra casa, viviendo lo que va a ser el inicio de la Liga Distrital, de los primeros pasos de DLC. Venimos porque estamos como en casa, estamos en nuestra casa, estamos en el Maitacapac, con la Liga de San Martín de Porres, viviendo lo que va a ser el Solidaridad y Santa Fe, con las imágenes de Jorge Contreras. También estamos con Víctor Valencia en los comentarios, el que les habla, Pedro Aguárez. Bienvenido, Víctor. Gracias, Pedro Aguárez, los buenos días. Gracias, realmente. A un micrófono que quema. Aquí en el Maitacapac, obviamente la casa, desde la Cancha Perú siempre es un placer estar aquí, en la primera Liga donde empezamos, y obviamente no podemos dejar de agradecer siempre el apoyo de toda la gente en la Liga de San Martín de Porres. Se abren los fuegos aquí en el Maitacapac, y obviamente el subcampeón Solidaridad. Hay un, me parece que hay minuto de silencio, Pedro. Vamos a esperar, vamos a consultar luego por qué ha sido el minuto de silencio, y continuaremos con los comentarios aquí en el partido. ¡Listo! Pedro Aguárez encargado de la narración, se abre los fuegos, juega el subcampeón Solidaridad frente a Santa Fe. ¡Correcto! Víctor Valencia, aquí desde la cancha, ya vivimos. La Liga Distrital de San Martín de Porres, el cuadro de Solidaridad que cambió su camiseta tradicional verde por la azul. Me agrada este color, con los ribetes también del color verde del antiguo uniforme. Pero, Pedro, un apunte, si juega en la noche de solidaridad, difícil con ese polvo, ¿ah? Sí, no, de todas maneras, la numeración está de manera correcta, de color verde. De Celeste juega Santa Fe, son los primeros existentes del partido, sanciona una falta el profesor José Salazar. Hay un tiro libre que favorece rápidamente al cuadro celeste por intermedio del número 6, Michael Albacetti. Albacetti para pegar esa de balón, dos hombres en barrera manda el portero Vega. Atención, y aquí puede venir la primera jugada de peligro en este partido por ahora. No hay goles, somos desde la cancha. Le va a pegar Albacetti, dos hombres en barrera, y uno de ellos está fuera. Que ya le creció el cabello a Ford. Aquí está Albacetti, directo al arco Vega, en el área. Chica se queda con la pelota. Va a pasar el peligro nuevamente, la portería, solidaridad, y saca rápidamente para buscar a Charapa Moreno. Quiere Charapa Moreno entre los dos centrales de Santa Fe. Aquí está el portero Gamio, que comienza a cancherear un poquito a Gamio. Se vive en un ambiente de fiesta aquí en el Maita Capat. La pelota es lo más alto del estadio. Arriba el servicio, quería también buscar la treya, recupera a Ford. Complementa rápidamente a Fiori, que le da la vuelta. Bien río, balón por derecha, y va trepando a Gilman Román. Aquí está Román para sacar el centro, cerca al punto de penal, buscando a Charapa Moreno. Otra vez intentaba la gente de solidaridad. Defiende con todo Albacetti por el conjunto de Santa Fe. Balón largo. Se vive en el cuadro celeste. Intentaba también ahí Zúñiga. Aquí está Zúñiga, recupera a Solidaridad. Hacia atrás para el portero Vega. Le va pidiendo abierto González. Más arriba la está pidiendo Ipanaqué. Va saliendo rápidamente el cuadro del equipo de Solidaridad. Arriba el servicio, buscando a Charapa Moreno. Aquí está el Charapa, el Charapa que pisa el área. El Charapa que pone el cuerpo centro sobre el segundo. ¡Palo! ¡Gol! De Solidaridad de San Martín de Porres. Un de borde por izquierda. Apareció bien el Charapa Moreno para anticiparla a la marca de Valle Blas. Puso bien el cuerpito. Sacó el centro, busca pie. Cerrando con todo ahí. Tanta quiso cerrar y marcó en su propia portería. Autogol de Santa Fe. Uno para Solidaridad. Cero para el cuadro celeste. Así es, Pedro. No terminábamos de acomodarnos, de instalarnos aquí en la cabina de transmisión. Y apareció uno de los engreídos de San Martín de Porres. Uno de los engreídos de Solidaridad. Los referimos al Charapa Moreno. ¡Qué manera de empezar la campaña! La gente de Solidaridad en los pies del Charapa Moreno. También con el apoyo del Chaguero de Santa Fe. Un autogol. Pero rapidito nomás. Se abren los fuegos aquí a favor del equipo solidario. 1 a 0. Gana Solidaridad. Somos desde la cancha Perú. Correcto. Víctor Valencia ya lo gana. Solidaridad. Va a salir desde el costado del cuadro del equipo de Solidaridad que juega el azul. Con Núñez. Núñez jugará de manos. Ahí está Núñez. Arriba el envío para buscar al Charapa. Anticipa bien sobre esta zona Blas. Otra vez recupera la pelota Salaberry. Salaberry en la línea que debió a Bosterrero. Falta de Albacete. Estiro libre favorable al cuadro de Solidaridad. Seguimos 1 a 0. Gol autogol entonces. El número 5. Tanta que convirtió en su propia portería. González. Aquí está el golero Vega. Presión alta por parte de Santa Fe Vega. Saliendo por izquierda con González. Aquí está el capitán de Solidaridad González. Buscando la presencia de Salaberry. Salaberry. González. Vega. Arriba el envío buscando a Núñez. El rebote que le juega una mala pasada. Esa pelota sobre el costado. Vamos a ver Blas por el conjunto de Santa Fe. Por ahora lo gana Solidaridad. Por 1 a 0. Aquí somos desde la cancha. Y llegamos gracias a WinSport. Lo mejor en ropa deportiva. WinSport. Solo para ganadores. Ahora WinSport. Está de lado de Solidaridad. Que lo gana por la mínima. Así es. Pedro Guaresi. Quiero recordarle toda la hinchada de Solidaridad. Hoy día está de mantel largo. Santo de Ipanaqué. Uno de los históricos también en Solidaridad. Es joven el Pedro. Pero ya tiene varias temporadas. En el equipo verde y azul de Solidaridad. Pues que quedó subcampeón el año pasado. Disputando la final con Cultural. Que también está el emojio de ese partido. Carrera que saca el centro. Bien paradito. En el fondo el golero Vega. Somos desde la cancha. Arriba el servicio Vega. Buscando la presencia del charapa moreno. Blas que anticipa primero. Iba sobre la pelota. Chuyare. Balón sobre el costado. Es lateral favorable al cuadro de Solidaridad. Iván Núñez. A efectuarle el saque de manos. Uno para Solidaridad. Cero para el cuadro de Santa Fe. Que juega de Celeste. Hay un balón en salida que favorece al cuadro de Santa Fe. Entonces lo marca el profe José Salazar. Árbitro principal del partido. La deja correr. Chuyare. Ahora a mí también me suena ese apellido, Víctor. Sí, me suena este Chuyare. Por ahí vamos a ver. Recordando. Estos muchachos, tú sabes que se pasean por las diversas ligas. Me suena el nombre de Chuyare. Vamos a ver. Indagar ahí en los archivos de desde la cancha de Perú. Por ahora, pues. Gol tempranero, Pedro. Gol realmente cómodo para Solidaridad. Empuja un poco a que Santa Fe salga a buscar el partido. Y replantee. Es complicado cuando te anotan en los primeros minutos. Aquí está con la pelota Berríos. Abrió para Núñez. Y aquí está Núñez. Tres cuartos de campo. Núñez sigue con la pelota. Filtraba el pase. Buscando la presencia también de Piedra. ¿No se dijo de Areva Los Ríos? Parece. No hay balito. Saliendo la pelota desde el fondo para que aparezca el portero Vega. Dentro del cajón grande. Vega. Le atraliza el juego por derecha. Parte alta de su pantalla para que aparezca Gilmar Román. El lateral derecho, el solidario. Arriba el servicio. Buscando la presencia de Ipanaqué. Y aquí es Ipanaqué que llega. Hace la poxita Ipanaqué. Le quedó la quichica a la cancha. Desde el fondo va a salir el portero Gamio por el conjunto de Santa Fe. Seguimos 1-0. Parece, Pedro. El buen Ipanaqué está alguito subido de peso. Lo veía normalmente mucho más dinámico, mucho más ligero. Alguito subido de peso. Creo que ha estado celebrando antes del cumpleaños el buen Ipanaqué. Lo han engreído con una buena cena. Ayer de repente se le ve alguito ligeramente subido de peso al buen Ipanaqué. Buen extremo derecho de la gente de solidaridad. Se viene Santa Fe. La pelota al medio. Lo va teniendo Saldaña. Ahí sale Saldaña. Y va avanzando Saldaña. Forre que muerde. Jordi Forre que cometía la falta. Lo sanciona. Sale a hacer estiro libre para adentro. Favorable Santa Fe que movió rápido. Aquí está Carrera. Jugando frontal. Arriba el servicio. Sobre la izquierda va Zúñiga para complicarse un poquito. Zúñiga con Saldaña. Llega Zúñiga. El balón sobre el costado. El lateral favorable a la gente de Santa Fe. Hay ambiente. Hay fiesta. Alegría. Aquí en el Maitacapa. Toma vida. Toma vida. Y este Sol también da Z. Aquí está con la pelota que al fondo va el Charapa Moreno para contrarrestar. Aquí está Charapa. Lo va a marcar de cerca también. Ahí sobre esa zona Quino. Aquí no. Le dice al Charapa Moreno. Hacia atrás por el portero Gamio. Otra vez tocando sobre la izquierda para el jugador Valle. Carrera. Saliendo de esta manera el cuadro de Santa Fe con Carrera. Arriba el servicio. Buscando la presencia de un compañero querida también ahí Albacete. El balón que transpone la línea de costado. El lateral. Lateral favorable. Al conjunto de Solidaridad. Y se acerca lentamente Núñez. Para efectuar el saque de manda. Núñez. Berrios. Aquí está Berrios. Mandó al centro para Ipanaquema. Y aquí en la media luna de cabeza para Pivotera. Para el Charapa Moreno. Charapa. Bien paradito. Chuviare. Intentaba sobre la zona izquierda. Piedra. El balón que se va al tiro de esquina. Al final. Sí. Esquina, señor. Tiro de esquina. Corre. Para Solidaridad. Para confirmar, Pedro. Primer tiro de esquina del partido para Solidaridad. Vamos a ver quién lo va a cobrar. Lo veo muy, muy incisivo al Charapa Moreno. Siempre, siempre muy movedizo en área ajena. Ipanaquema movió rápidamente para Núñez. Aquí está Núñez para sacar el centro de pierna izquierda. Rebota para Núñez. Pizó el área. Núñez sigue. Núñez. Despeje defensivo por parte de la gente de Santa Fe. Comienza a armar la contra de esta manera el cuadro celeste. Otra vez tocando con Blas que no llega. El balón que queda ahí. No sale del campo de juego. Y se viene rápidamente. Blas que va a picar la velocidad. Blas que quiere. Blas que quiere. Blas que avanza. Abajo. Con todo bien Salaberry. Esa pelota sobre el costado. Somos desde la cancha. Y llegamos gracias a Wingsport. Lo mejor en ropa deportiva. Wingsport. Solo para ganadores. Y Wingsport. Te recuerda que el partido va favorable. Solidaridad por 1 a 0. Cuidado. Intenta Santa Fe de cabeza a Zúñiga. Complementa González. Arriba el servicio para que vaya a ganarse la vida. También aquí Piedra. Y ganó Piedra. Y va a picar la velocidad Piedra. Primerito Arevalo Río. No, perdón. Aquí está el número 3. Yuiare. Yuiare. La de Víctor. La de Víctor. Ese fue de Víctora. De Ríos. Salaberry. Arriba para que quiera notar su gol. De su cumpleaños. Sin problema Gamio. Agarra Gamio. Sin problema. Saliendo por la izquierda. Así es compañeros. Un gran saludo pues a toda la gente que se conecta. A través de la página. Desde la cancha. Pero un abrazo para Tomasito Chavesta. El hincha de Chiclayo. Siempre de Proseguro. Hincha de Dior Palacios. Un abrazo pues también a Ricardo Chipoco. Estamos jugando aquí en el Maita Capac. Donde hace un poquito de calor. Ligeramente. Brian Sánchez. También un gran abrazo. Éxito mi gente. A empezar ganando. Ex jugador pues Brian Sánchez. De solidaridad. Y quiero preguntarle después a la gente. Donde nos iremos a celebrar por el cumpleaños de Panaqué. Imagino que nos pasará la dirección. Pedro. Sí, de todas maneras. Estamos ahí. Estamos ahí de todas maneras. Celebrando este fin de semana largo. Que comenzó el día de ayer en el RIMAC. La pelota sobre el costado. Es de manos para que mueva rápidamente. Aquí el jugador Núñez. Movió para Salaberry. Salaberry que se anima para pegarle. Salaberry que le pegó de esta manera. ¡Directo al arco! Abajo. Bien el portero Gamio. Para mandar esa pelota al córner. Que remate. Nos sacó Salaberry. Víctor Valencia. Así es. Atrevido Salaberry. Le conocemos la capacidad de Salaberry. Tiene buen tiro de media distancia. Tiene buen somatotipo. Pedro. Va bien arriba también. Generando un tiro de esquina. Segundo tiro de esquina. Para solidaridad. Bien lo de Gamio. Este Gamio es uno de los chicos organizadores. Pues te cuento. De fútbol pistero. Ah, mira. Mira tú. Bien ahí. Aquí está y Panaqué para jugar en corto. La busca el Charapa Moreno. Hacia atrás para Gilmar Román. Tres cuartos de campo. Centro de Román. Pasado buscando a Zúñiga de cabeza. Ah, era el gol de Zúñiga. Posición adelantada. Lo sanciona Jorge Herrera. Así es. Todo, todo inhabilitado aquí en este ataque. Este Zúñiga es uno de los jovencitos de solidaridad. Que por ahora con autogol, con autogol. Pero con arremetida peligrosa del Charapa Moreno. Está ganando un tanto a cero a Santa Fe. Y estaremos dando, compañeros, en el transcurso de este primer tiempo. Los resultados que se han manejado desde las 8 de la mañana. Ganan aquí en el Maita Capa, que es el feudo oficial de la Liga de San Martín. Correcto. La va teniendo Piedra. Aquí está Piedra para sacar el centro. Buscando a Hispana que no llega. El rebote para Berríos. Ya tres por Román. Y aquí está Román para centrar piso el área. Román para sacar el centro. Y Chubiare en la línea de la muerte. Saca esa pelota al córner. Así desapareció Chubiare para quitarle la posibilidad. Bien, la incursión de Román. Siempre, siempre también uno de los experimentados en solidaridad. Va bien por la banda derecha. Se movió rapidito la banca de Santa Fe. Pedro, ingresó el número 18 en el equipo santafesino. Vamos a confirmar en unos momentos. Correcto. Aquí está. Se retiró el número 4 a Blasa. Lo sacaron aquí. Aquí está Hispana que para efectuar el tiro de esquina. Centro que cae sobre Chubiare. Aquí está también Gilma Román. Recupira González. Le dio la vuelta por izquierda buscando a Núñez. Aquí está Núñez parte baja de sus pantallas. Y viene solidaridad nuevamente en terreno. Tangonista la juega en corto para Piedra. Chiquita y cortita buscando a Salaberry. Aquí está Salaberry, querida pana. Que salió con todo Chubiare. Que se bate bien del fondo. Alévalo de Santa Fe. Realmente es un todoterreno este Chubiare. Jugador del equipo de Santa Fe. Que por ahora no ha tenido ninguna aproximación. No le ha dado trabajo al buen portero de la gente de Solidaridad. Me refiero a... Vega. Juan Vega. Juan Quispe. Que hoy comienza como suplente en el cuadro de Solidaridad en la temporada. Ahora, el ingresante fue el 18 Barreda. Por el número 4 Blas. Las bandas estaban perdiendo bastante Santa Fe. Cerrando González. Arriba el envío. Falta. Sí señor. Por parte del Charapa Moreno. Tiró libre en salida. Que corresponde y lo movió rápido. Santa Fe que quiere buscar el primero. Hoy el empate en el partido. El balón en la bomba central. Aquí está Barreda. Al largo del servicio. Buscando a Trelles. También despeja como pude González. Otra vez Salaberry. Balón que se disputa en el medio sector. Aquí está Jordi Forre. Tocando en el medio sector. Buscando bien Aquino. La pierda Solidaridad. Recupera rápidamente Piedra. Aquí está Piedra. Falta. Sí señor. Tiro libre para adentro. Así es. Falta clara. Pedro Juárez. Quiero indicarte que el número 4 Blas que se retiró. Se ha retirado por lesión. Seriamente golpeado. Se ha visto en la obligación la gente de Santa Fe de mover rápido los hilos del equipo Celeste. Por ahora pues sigue ganando Solidaridad. 1 a 0. Pero al margen de la jugada que genera el Charapa Pedro. Y un par más con Zúñiga y el mismo Charapa no ha tenido más el equipo azul y verde de San Martín de Porres. Correcto Víctor Valencia. Vamos llegando ya también al primer cuarto de hora. Y aquí le pega Berrío. Directo al arco. No es bombeadito sobre el segundo palo. Joder de laboratorio. El pivoteo sobre el medio. Aquí está el remate. Por parte de Salaberry. Ese balón que se fue hasta Angélica Gamarra. Desde el arco hasta el dragamio. Así es. El disparo de Salaberry que casi se va hasta el cruce de Salaberry. Con generales. Realmente tremendo el zapatazo ahí. De Salaberry pudo ser, pudo ser. Dejando pasar posibilidades el equipo de solidaridad. Insisto, la gente de Santa Fe todavía no avisa. Llega hasta... Ha tenido posibilidades hasta tres cuartos de cancha. No ha tenido más. Después el equipo celeste que por ahora cae 1 a 0. Somos desde la cancha Perú. Y llegamos gracias a Peruchos Barber Shop. La mejor barbería del Imanorte. Y ya pasó Piero Brandes por Peruchos. Arriba el servicio por parte de Barrera. Quiere carrera. Anticipa bien Piedra. Aquí está con la pelota. Ay, señor Albacete. Avanza nuevamente Albacete. Y va para adelante. Ford que se multiplica. Aquí está Jordi Ford de tacos saliendo para Salaberry. Aquí está Salaberry pegadito sobre la banda. Sobre el medio la va tocando rápidamente para que la muevan Núñez. Zúñiga. Román que quería. Y Pana que quiere tocar. La pelota la recupera Santa Fe. Hay una mano, sí señor. Sanciona el profe Salazar. Estiro libre en salida para Solidaridad. Y este sol cualquiera, ¿no? Lo tumba cualquiera. Y a la banda también del estadio. Lo ha tumbado para que descanse, se refresque. Y vuelva con más ganas en minutos. Va ganando Solidaridad por 1 a 0. Gol lo hizo en contra la gente del cuadro de Santa Fe. Vamos a ver. González. Ahí está González para jugar largo. Arriba el envío. Cuidado buscando a Charapa Moreno que pivotea. Bien Chulliare para anticipar. La tiene Barrera. ¡Uy, Chulliare! ¡Qué movimiento! Aquí está Chulliare saliendo por derecha para Barrera. Barrera saliendo por esta banda. La toca para Carrera. Jugó largo. Anticipa bien a su compañero. La tiene Albacete. Arriba nuevamente surcando los seres. La pelota, balonzo, pivoteo sobre el medio. Aquí la tiene González saliendo para Solidaridad. Y avanza Jordi Ford. Aquí está Ford que tras Tavilla pero no cae. La juega rápidamente para Barrera. En la bomba central. Ya trepa por derecha rápidamente. Gilman Román. Román. Hacia atrás para Zúñiga. ¡Ah! Defertó la banda. Defertó la banda. Aquí en el Baitacapa. La barra de Solidaridad. Aquí está con la pelota saliendo González. Núñez. Salaberry. Berrillos. Por derecha para Zúñiga. Aquí está el alto Zúñiga. Ya trepó nuevamente un atacante más. Hace Gilman Román. Sobre el medio la va pidiendo rápidamente Berrillos. Y aquí está Berrillos sobre el medio Salaberry. Se viene Solidaridad Salaberry que se confunde con el ataque. Recupina. Albacetti. ¡Oh! Entró con todos para Berriguesa. Barreda que quería. Presionaba Núñez en esa zona del campo. Estiró desde el fondo en salida por el cuadro de Santa Fe. Así es. Pedro Guárez vamos saludando a la gente que está conectada, pendiente de la transmisión. Un abrazo a Gerson Marroquín. A Miguel Fuentes Calderón. También a Ricardo Chipoco. Preocupado por cómo está jugando Santa Fe. Al pelotazo no vamos a poder hacer nada. Hernán Vázquez. Juan Jesús R. Un abrazo para ti. Primera división. Liga de San Martín de Porres. Por ahora Solidaridad en casi rumbo a los 15 minutos de este primer tiempo. Está ganando un tanto a cero. Y mi pregunta es, Pedro. ¿A qué hora se irán a hidratarlo, muchachos? Sí. No, yo creo que a partir del minuto 25 o 30 de esta primera parte. Aquí estamos todos con un sol incesante que cae sobre el Maitacapat. Arriba servicio. De cabeza despeja González. Quería también Salaberry. Berrio, Salaberry. Falta de Berrio. Le tiró todo el ropero encima al volante del cuadro de Santa Fe. Estiro libre en salida. Favorable o para adentro. Favorable al cuadro Celeste. Que quiere buscar el empate. Este partido se aperturó con un gol en contra por parte del número 5 tanta. Atención va Chubiare. Chubiare para pegarle bombeadito el servicio centro dentro del área. Cuidado. El servicio adentro. Aquí está el empate. Abajo. 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 Atención es Win Sport. Ya tiene Salaberry. El pase filtrado buscando a Charapa. Falta contra Salaberry. Y lo van a amonestar al volante de Santa Fe. Ahora, Víctor. Creo que a Salaberry le devolvieron lo que había dejado hace unos minutos. Todo bien es cierto. Salaberry no pescó al jugador. Pero aquí sí lo pescaron, lo operaron. Aquí no fue el asesino en esta jugada. Sí, regalito para el buen Salaberry en esta jugada, pues, falta a favor de Solidaridad. Que no está aprovechando los balones parados. No sé si recuerdas, Pedro. Siempre era una de las herramientas que aprovechaba el equipo azul y verde en campañas anteriores. No está haciendo fino, pues, en aprovechar el baloncito parado. Por ahora 1 a 0. Gana Solidaridad. Ahora, tiene gente alta, ¿no? Tiene a Zúñiga. Tiene a Berríos el 10. Y Salaberry también el 16. O sea, para aprovechar y el Charapa, que también tiene una estructura por ahí. Vamos a ver. Salaberry que pasa por encima de la pelota. Le pega Berríos. Una mano en la barrera. Atención con eso. Aquí está Treyes. Sigue Treyes. Pasó la marca de tres hombres. Hacia atrás se apoya con su compañero. Balón por derecha buscando a Carrera. Que no llega. Ese balón sobre el costado. Y de manos para Solidaridad. Sacó Núñez. Berríos. Aquí está Moreno. Sigue el Charapa. Aquí está Charapa Moreno y Penaqueca. Apertura por derecha. Y es que aparece Román para tomar su tiempito. Sacar el centro pasado buscando a Charapa. Otra vez Piedra adentro del área. No pasa nada, dice el árbitro del partido. En la gradería pedían falta dentro del cajón grande. Algo le dice el Charapa Moreno al árbitro Salazar. Estiro libre. En salida para Santa Fe. Nada de la espectacularidad. De cómo fue el jugador de Solidaridad. Tiene la impresión que hubo falta. Pero ¿sabes qué, Pedro? Lo que me gusta. El árbitro está muy cerca de la jugada. Entonces creo que por ahí, tal como fue ayer. ¿Te acuerdas? En el RIMAC. Con el árbitro cerca a veces es difícil el cuestionar un cobro. Bien lo del árbitro principal aquí en la Liga de San Martín. Ahí en el día de ayer, André Galloso en el RIMAC. En ese partido de Unidad Paita versus el conjunto de León Ceprado. Y los niños que se ganaron y se robaron el show. Se bajaron la cámara. Todos hicieron. Los angelitos de Paita. Un abrazo. Son los vecinos de George Palacios allá en la zona del bosque. Zúñiga. Con la pelota. Saliendo. Gilman. Román parte alta de su pantalla. Román. Y Panaqué. Aquí está Ypanaqué para aplicar la velocidad. Ya pasó Román por arriba. Y Panaqué que hace la pausa. Se le acerca Salaberry. Por el medio la va pidiendo Jordi Ford con espacio. Algo incómodo pero recepciona bien Jordi Ford. Quiso mandar la pelota por el mismo lugar donde había regresado ese balón. Va saliendo Santa Fe de esta manera. Va el cuadro celeste. La tiene Albacete. Y el balón sobre la izquierda. Avanzando. Aquí con la pelota tanta. Carrera. Trelles. Carrera nuevamente. Verrío de cabeza. Hacia atrás para el jugador Núñez. Aquí va avanzando Piedra. Piedra. Verrío. Se viene solidaridad por el segundo. Aquí está Verrío buscando a Piedra. Cerbe también. Y Panaqué se abribe. Panaqué cierra. Bien Chulliare. Va saliendo con la pelota el cuadro celeste de Santa Fe. Aquí está con el balón Carrera. Juega rápidamente para buscar la presencia de Trelles. Aquí está Trelles. Y va a encarar Trelles. Sigue Trelles. No tiene con quién descargar. No sé. Decidió por dónde. La pierde Carrera. Gana Verrío. Complementa Núñez. Y se viene solidaridad de esta manera. Aquí está Núñez. El balón para el Chagapa Moreno. Muy largo. Pelota fuera. Lateral en salida para el cuadro celeste. No sé si tú recuerdas, Pedro. Hubo jugadores importantes en la agenda de solidaridad en campañas pasadas como Santillana. Como lo del chico este que jugaba en Venus. No sé si recuerdas. Sánchez. Brian Sánchez. Juan Géminis. Se me va el nombre de este chico que jugaba. No, no, no. Se me va. Se me va ahorita el nombre. Pero gente que era muy, muy importante al momento de generar el volumen ofensivo de solidaridad. Nuevas caras. Lo de Santillana. El que iba a extremo por izquierda que jugaba en Venus de Huacho. ¿Rinber Sancho? No. Si Rinber Sancho no estaba. No. Por ahí no vamos acordando. Pero chicos, pues que han dejado huella en el equipo de Torciani. Perfecto. Bueno, buen jugador este Torciani que se juntaba mucho con Santillana. Por ahora pues, nuevas caras. Nuevas caras en solidaridad. Y de a poco tiene que ir acoplándose el nuevo equipo. Correcto. Ah, el Sol también nos juega, nos pasa factura. A la pelota por derecha. Aquí está Gilma Román con esposo y tiempo para central y para decir Riega. Ahí está el centro de Román buscando a Berrío, Berrío dentro del área. ¡Chica! Saca el disparo sin ángulo. Desde el arco saldrá el golero Gamio. Uno para Solidaridad. Cero para Santa Fe. Y lo vivimos y lo disfrutamos a través de la cancha. Llegamos gracias a Wynn Sport. Lo mejor en ropa deportiva, Wynn. Esporra, solo para ganadores. Y el que va ganando en este partido es Solidaridad. Chuyare. La dejará para Gamio. Nos vivimos esta primera semana de competencia en San Martín de Puerres. De verdad que, no sé, yo lo veo a Gamio y tiene un uniforme parecido a Farid Mondragón. No sé si recuerdas, más o menos era la línea el uniforme de Farid Mondragón, esos uniformes antiguos, ¿no? Sí, efectivamente. Modelito para lo que hemos visto en estos años de los arqueros, ¿ah? Algo retro, ese diseño. La verdad tiene Berríos. Berríos se apoya hacia atrás para González. Este juega con su pareja en la saga que es Úñiga. Tocando por derecha para Gilman Román. Román, Salaverri con espacio. No marca aquí la gente de Santa Fe. No presiona en el medio sector y es un parque de diversiones para la volante de Solidaridad. Jordi Ford que le cambia de frente. Aquí está con la pelota Núñez. Ya trepó piedra. Núñez. Berríos. Aquí está Berríos. Cambió de frente por la derecha. Ya trepa Gilman Román. Aquí está Román. Avanza Román. Y el control orientado muy largo. En salida. Moverá sobre la banda el conjunto de Santa Fe. Otra cara que no veo, Pedro. El habitual titular por esa banda izquierda era Valerio. Error. Ahí lleva la gente de Solidaridad, Pedro. Otra vez Solidaridad con Hipanaque. Hacia atrás para Gilman Román. No se toca el claxon. Recupera aquí la pelota Castillo. Y se viene el cuadro de Santa Fe. La tiene Carrera. La tiene un ladrillo a su compañero. Otra vez tocando el cuadro Celeste. Cae al piso Blas. Falta de Román. Tiro libre para afuera. Favorable al cuadro Celeste. Uno para Solidaridad. Cero para Santa Fe. A toda la gente que está conectada le decimos dale ley y comparte. Somos desde la cancha. Vivimos la pasión y la emoción del fútbol amateur. De la Liga Distritales. Pionero recorriendo liga, liga, semana a semana. Visitando tu distrito. Escríbenos. Insiste. Porque de verdad hay mucha gente que quiere que volvamos nuevamente a su distrito. Pero todos los distritos tienen oportunidad de que de la cancha esté en su lugar. El balón que se le escapaba a Hipanaque. Tiro lateral en salida que favorece a Santa Fe. Y saludamos a la gente que siempre tiene la delicadeza de seguirnos y apoyarnos. Un abrazo a Orejas Meneces. Por ahí los saluda de Ríos. Adán Vázquez. Hoy somos Cultural San Martín. Sale en vivo ese partido, Pedro. 4 y 45. Transmitimos el partido de Cultural San Martín. Lorena Rivas Plata nos pregunta. Transmitirá lo de Barranco City de todas maneras. El engreído, el engreído de este equipo es de los más goleadores, me parece. 24 goles en 3 fechas, obviamente. Y jugando a media máquina, dice por ahí, escuché. Vamos a ver. Bueno, este equipo de Barranco City. Gerardo Hernani, un abrazo para ti. Y Ricardo Chipoco, que nos escribe desde Surquillo. Parece que se va a meter la mano al bolsillo. Va a sacar una tarjetita. Está reclamando. Que el buen chullare ahí. ¿A quién lo pintaron de amarillo, Pedro? A Carrera, Víctor. A Carrera, que está sobre esa zona. Lo pintaron de amarillo. Al jugador número 10 del cuadro, Celeste. Sacó Berríos. Aquí está Salaberry, que le da la vuelta completa. Y aquí aparece en acción Gilman Román. Aquí está Román con la pelota. Román. Y Panaqué. Se viene Solidaridad al centro. Y Panaqué buscando al Charapa Moreno de cabeza Chullare. Recupera a Salaberry. No lo deja salir Solidaridad al cuadro de Santa Fe, que no se halla en el partido. Aquí está con la pelota Piedra. Perdió Piedra. Recupera el cuadro de Santa Fe por intermedio de Aquino. El balón que chocó el hombre, Solidaridad. Recupera a Núñez. Núñez. Con la pelota Jordi Ford. Le dio la vuelta completa por derecha. Intentaba robar ese servicio también Castillo por el cuadro de Santa Fe. La tiene Gilman Román buscando al Charapa Moreno. Aquí está el Charapa. Otra vez Gilman Román con la pelota. Otra vez Román tocando por el Charapa. Elabora bien el tándam por esta banda. La gente Solidaridad promedias. Saca Carrera. Otra vez buscando a Albacetti. Albacetti. Carrera que gana con todo Salaberry. Quería también jugar rápido. Y Panaqué. El balón sobre la izquierda para Blas. Aquí está Blas con la pelota. Parte alta de sus pantallas. Avanzando el cuadro celeste. Santa Fe la pide al medio buscando a Aquino. Que también está Aquino. Otra vez Blas. Le tira un ladrillo. Llega Blas pegadito sobre la banda. Aquí está la gente de Santa Fe que busca el empate. Arriba la pelota por el medio. Buscando la presencia también de Saldaña de primera para que vaya a traer. Y eso otra vez con todo Castillo quería pegarle. Abajo. Se bate con todo Salaberry. Balón sobre el costado. El lateral favorable al cuadro celeste. Así es, Pedro Barres transcurren los minutos. Se anima de a poquitos el equipo celeste. Trata de buscar, sobre todo, el ataque se está recostando mucho por esa banda izquierda. Que cuando se va Gilmar Román deja ahí algunos vacíos. Y le está permitiendo el acceso al equipo celeste. Vamos a ver, estamos llegando gracias a Wynn Sport. La mejor ropa deportiva es Wynn Sport. Y también a Peruchos Barber Chop. La mejor barbería de Lima Norte. Por ahora, pues, 1 a 0. Sigue ganando solidaridad. Que siempre, pues, es protagonista, Pedro. Todos los años, bueno, en la liga distrital, ¿no? Ya varios años viene siendo protagonista el equipo azul y verde. Correcto, que todavía tiene una deuda en Interligas, ¿no? Todavía tiene una deuda pendiente en el Interligas. Que busca este año, ¿no? Comenzar a dar más pasos en el Interligas. ¿Por qué no tentaron la clasificación a las departamentales? Aquí está con la pelota Núñez. Se viene solidaridad por esta banda. Núñez, arriba el servicio. Primero Chulliare. Recupera Aquino. Se apoya con Carrera. Aquí está Carrera para por largo. Arriba el envío buscando a Trelle. Gana bien González. Y con la pelota por izquierda va saliendo Núñez. Núñez. Berrío. La tiene Salaberry. Por derecha la va pidiendo Gilma Román. Aquí está Román con el esférico. Sigue Román para trepar. Aquí está Román, no tiene con quién descargar. Descarga hacia el medio buscando a Salaberry. Y aquí está Salaberry. González. Zúñiga. Aquí está el jugador Zúñiga. Buscando para Jordi Ford. Núñez. Aquí está Núñez con la pelota. Sí, de solidaridad. Tocando rápidamente para Piedra que cae al piso. La tiene Núñez para sacar el centro largo. Núñez buscando a Charapa. Gol. Gol. De solidaridad lo hizo Hipanaque de cabeza para vencer la resistencia de Gamio y mandar esa pelota en busca del cariño de la pita Hipanaque que anota en el día de su cumpleaños, Víctor. Así es, qué mejor regalo. Él mismo se da el regalo. Hipanaque apareció. Soberbio el disparo le gana bien la posición al marcador. Mucha potencia, a pesar que no tiene mucha talla. El buen Hipanaque apareció y anotó de cabeza para marcar el segundo de solidaridad. Cuando ya la gente del equipo de Santa Fe estaba saliendo, estaba saliendo del letargo. Se había soltado un poco. Aparece Hipanaque para dar la tranquilidad al equipo verde y marcar el segundo para solidaridad. Solidaridad 2, Santa Fe 0. Correcto. Víctor Valencia lo gana. El cuadro de solidaridad por dos goles a cero sobre el conjunto de Santa Fe. La tiene Zúñiga. For. Zúñiga. Hacia atrás para el portero Vega. Que se está enfriando, ¿no? Con este calor imposible enfriarse los jugadores. El árbitro del partido dice, no hay tiempo para más. Final de este primer tiempo. Dos para solidaridad. Cero para Santa Fe en este primer tiempo de la primera fecha de la Liga Distrital de San Martín. De Porres. Está ganando el cuadro solidario. Por dos goles a cero. Aquí en el Maita Capac. Vamos a esperar entonces por nuestros compañeros. Tanto Víctor Valencia como yo al Palacio de Marín. Vamos a ver. Es un primer tiempo que lo gana tranquilamente el cuadro de solidaridad. Iremos con entrevista con Víctor Valencia a Rá de Campo. Esperaremos su llamada en cualquier instante en este compromiso. ¿Qué le gana solidaridad? Correcto. Vamos a ver. Vamos a esperar a Víctor Valencia. Creo que lo gana bien. Creo que no logra el cuadro de Santa Fe entrar en el partido y plasmar lo que han preparado durante la semana en este compromiso. Y el cuadro de solidaridad que a media máquina está ganando por dos a cero. Ahora, vamos a ver si el cuadro de solidaridad sigue apretando el acelerador para anotar más goles. O el cuadro de Santa Fe reacciona en la parte complementaria. Y así se puede poner más bonito el partido. Vamos a esperar entonces a Víctor Valencia. que está a Rá de Campo con el presidente de la Liga de San Martín de Porres. ¡Adelante, Víctor! Gracias, Pedro. Estamos con la cámara. Pero siempre es un gusto conversar. Tenía que haber empezado ya la semana pasada. Nos volvamos a encontrar. Gracias, Pedro. Algo que no se va a poder excluir es este tremendo calor que se siente. ...tanto que está muy... ...como un alcalde, ¿no? Tiene las necesidades que hay dentro de un distrito. ...necesidades que hay dentro de un distrito. ...que ir. Empezó la Liga, se está jugando... ...te vuelvo a repetir. Ojalá que todo esto salga adelante y que el alcalde pueda tener los logros que tiene trazado en su mente. Correcto, Víctor Valencia. Estamos esperando entonces por más protagonistas dentro del Maita Capa. Ahora, estamos en este entretiempo, lo gana Solidaridad por dos goles a cero al conjunto de Club Deportivo Santa Fe. Vamos a ver y decirle que la parrilla de programaciones... ¿Me escucha, Pedro, ahí en el anato? No, no. Vamos a ver. De prueba de nuevo, señor. Pedro. Apenas, ¿no? Apenas se me escucha aquí en el micro. Sigue adelante usted con la narración. Lo gana Solidaridad por dos goles a cero. Un tanto de hipanaqué. Y el primero lo puso el engreído, ¿no? De Solidaridad a Pedro Juárez. Sí, el sesborde por parte del Charapa Moreno. ¿No? Que termina siendo el final autogol, el primer tanto del compromiso. La parrilla de la cancha sigue. ¿Y por qué vivimos la pasión y la emoción del de fútbol amateur? Estamos con la programación. Primero, comenzamos con este partido entre Solidaridad que gana por dos goles a cero al conjunto de Santa Fe. 4 y 45, Barranco City. Estamos con Barranco. Y en simultáneo, en simultáneo, estamos con el partido de Cultural San Martín. Alguien murió, creo que otras páginas. ¡Ay, ay, ay! Esa orquesta, esa. Ya, destapemos. Bueno, acá se vive un ambiente de verdad aquí en la Baitacapa de manera increíble. ¿No? A la gente que está conectada. Le decimos que de verdad se escucha una música. La banda de Solidaridad le pone alegría y fiesta colorido al deporte aquí en el Distrito Santo. Ya van ingresando los protagonistas de los jugadores de Solidaridad al campo de juego. Los de Santa Fe también para reanudar el compromiso. Vemos también a Yacer Matos. Vuelve Piedra. Y más. Bonita vista aquí en la Baitacapa. De verdad recomendable, vengan, paguense entrada, ingresen al Baitacapa. Buena vista. Vamos a esperar entonces por la reanudación del partido. Estamos esperando, compañeros. Hay dos parámetros que se ríe. Todo coqueto. Bueno, entonces 4 y 45, 5 de la tarde en Barranco. Y en simultáneo en San Martín de Porres. Es lo que tiene la parrilla hoy. El cuadro desde la cancha. O sea, después de este partido nos iremos a proteger del sol. ¿No? Y volveremos nuevamente al Baitacapa para vivir lo que va a ser este duelo entre Cultural San Martín. El campeón vigente en el Distrito de San Martín de Porres. Que debuta en esta temporada 2019. Así es, Pedro Juárez. Estuvimos, pues, hay unos temas técnicos que nos impidieron poder que se escuche de manera fluida el diálogo con el presidente de la Liga. Pero estamos aquí, pues, con este incesante calor realmente. Tremendo el calor que se percibe aquí en el campo del Baitacapa. Pero a pesar de ello, ha empezado la Liga la primera fecha. Como lo decía Genaro, siempre, esta es la casa de la Liga y obviamente se respeta. Está entrando de lleno al partido. Creo que en el trámite, el inicio de solidaridad, fue bueno, ¿no? La incursión del Charapa Moreno. Un autobol rapidito que le dio comodidad al equipo verde. Pero luego de ello dejó de ser agresivo. Simplemente esperó, empezó a rotar el balón. No se soltó mucho el equipo celeste que solamente tuvo un par de aproximaciones. Luego de ello también llegó en una situación aislada, más no en juego el ganado. El segundo gol, el cabezazo del buen Nipana que por ahora le está dando el triunfo. Y la tranquilidad del 2 a 0 al equipo, al equipo de solidaridad. Que por quinta vez sigue sacándose fotos aquí en el campo de Baitacapa. Me parece, Pedro, que Joan Quispe ingresará en el segundo tiempo para un poco darle movimiento, darle ritmo también. Ya que Vega tuvo poquísimo trabajo. Sí, efectivamente, Víctor Valencia. No, Joan Quispe, que luce barbita, ¿no? El día de hoy, al igual que Jordi Fork, que ya se dejó crecer el cabello. Vamos a esperar entonces por la reanudación del compromiso. Somos desde la cancha Perú. Correcto, entonces, negativo. Van a haber cambios. Van a haber cambios en el cuadro de Santa Fe. Aquí lo tenemos en la planilla. En la planilla lo tenemos. Ahí en el cuaderno estamos buscando. Ahí está. Calientito la planilla. 17, Jara. 8, Sandoval. Serán los que ingresen en esta parte complementaria. Vega, que está en el arco, vuelve en esta parte de segunda etapa. Por ahí lo vi a Yacermatos, también lo vi a Yacermatos, que iba a ser su ingreso. Pero bueno, creo que no hay cambios, más lo que hace lo de gente de Santa Fe. Después. Ahí está, ¿no? El Interligas, que es la Copa Libertadores de Lima Metropolitana. Es la Copa Libertadores de Lima Metropolitana. No, el Interligas es la Copa Limeña. Copa Libertadores, ¿no? Limeña, de todas maneras. Todos lo quieren ir a conquistar. Cinco etapas, cinco fases, para ir a la departamental. Y ustedes lo viven, le damos opción por desde la cancha. No hay más. La brota de la bomba central de Win Sport. De Win Sport. La mejor marca ropa deportiva, solo para ganadores. Ya llega Los Polos. La brota por derecha y va saliendo nuevamente en solidaridad. Y comienza la parte complementaria. Aquí está Gilma Román. Arriba el servicio para buscar al charapa moreno. Despeja como puede, errada. El servicio que queda para Berrios. Intente y vuelve la carga a la gente de solidaridad. Aquí está haciendo la poxa piedra. Salá Berri. Bien paradito nuevamente en el medio sector Sandoval. Berrios. ¡Valtas! Y señor, sanción del profe Salazar. Estiro libre para adentro. Favorable al cuadro. Es el que por dos goles a cero. Un gol. Un autogol por insistencia del charapa moreno. Y un cabezazo y para qué. Por ahora los dos goles del cuadro de San Martín de Porres. En esta liga santa. Hay un balón de tenido favorable al cuadro de solidaridad. Y lo va a hacer efectivo el número 17 del charapa moreno. Será un charapa golazo. Como nos tiene acostumbrado aquí en el Maistacapa el charapa. Vamos a ver el charapa. Más abierto está González. Pita Salazar. Aquí está el charapa directo al arco. ¡Oh, sin problema Gamio! Intenta solidaridad. Pero ha sido el charapa para lanzar el tiro libre. Bien lo de Gamio. Dando seguridad al campo de Santa Fe. Me parece que se va a repetir el campo. El dominio del equipo azul y verde. Jugando siempre por las bandas. Aprovechando las incursiones de Gilman Román. Y lanzando los balones. Buscándolo pues al charapa moreno. Y hay pana que los diferentes en el azul y verde de San Martín de Porres. Correcto. Más a la derecha George. Hay uno para el catálogo. Aquí está con la pelota saliendo. El cuadro de Santa Fe por intermedio de Jara. Cayó al piso Jara. Le robaron la pelota. Le va a tirar y dos a la BR. Se viene solidaridad. Y a trepo. Y para qué por derecha. Y para qué. Para llegar que está de cumpleaños. Yullare. Quería lo atropellado. Y para qué. Hay una falta en ataque por parte de Y para qué. Va a salir rápidamente el cuadro de Santa Fe. Moviendo Albacete. Sandoval. La va teniendo Valle. Sandoval. Jara. Tocando Santa Fe de esta manera. Carrera. Supera la marca de dos hombres. La tiene Jara. Tres dedos. Va tocando nuevamente para Trelles. Trelles. Primero Zúñiga en el fondo para botar esa pelota. Dos a cero. Lo va ganando solidaridad. El cuadro de Santa Fe. Son botes de la cancha. Y vamos por más. ¿A dónde hay que ir si tenemos una fiesta, Víctor? De todas maneras. Así cálese usted. En Peruchos Barber Shop. La mejor barbería de Lima Norte. Y obviamente pues siempre recibe el respaldo de la cancha Perú. El buen Piero Grandes. Ya pasó por ahí. ¿A quién le toca? ¿A quién se pone en la fila? Pero George Palacio tiene que ser el último. Porque si no, nos tira todo el saldo ahí en Peruchos Barber Shop. Y un gran abrazo a Pepito SC. Hinchas por solidaridad. También un abrazo a Jorge Colibarrantes. Que también está pendiente de la transmisión. Y a RF Roger Flores. Buena transmisión. Siempre me engancho con sus transmisiones. Gracias por la confianza. Ahora estamos aquí en el Maitacapa Liga Distrital de San Martín de Porrés. Correcto. Se viene la gente de Santa Fe. Antes se vio una falta, una plancha. No hay ataque por parte de la gente de Solidaridad. Y moverá el cuadro de Santa Fe por intermedio de Errada. El profesor Acerque dice más atrás, por favor. Errada que retrocede. Moverá nuevamente. Pondré en movimiento esa redonda. Errada. A mi altura. Ahora se le entrega a Salaberry. Balón sobre la izquierda para Núñez. Y va saliendo Núñez para la gente de Solidaridad. Aquí está Núñez, balón largo buscando a Charapa. Y a Charapa para encarar. Pero se abre mucho ese servicio. Aquí está Charapa para hacer la pausita. Charapa que quiere. Con todo. Cierra bien. Valle. Balón sobre el costado. El lateral favorable a Solidaridad. Que buscará desde la banda. Notará el tercer tanto. Y de contra buscará a Santa Fe también. Y a descontar. Para poner mejor y bonito el partido. Por ahora en el Maitacapa lo gana el cuadro de Solidaridad. Por dos goles a cero. Un octogol por parte de Tanta en propia portería. Y el otro de cabeza por parte de Ipanaqué. Grandes bordes por parte de Núñez. Todo en el primer tiempo. Vamos a ver Núñez. Núñez. Arriba el envío. Dentro del cajón grande. Querida Ford. Saca como puede Albacete. Ahora se venía. Va y insiste. Debe Río. Saca como puede nuevamente la gente del cuadro. Santa Fe. Balón largo buscando a Trelles. Sin problemas en su portería. Agarre esa pelota el portero Juan Vega. Aquí está Vega. Sale lento Vega. Salió por la derecha nuevamente para Gilman Román. Aquí está Román con el esférico. Lo marca Carrera. Va y Román para Serendido. Y va Román para descargar. Y descargó para Ipanaqué. Y ya le pasó también por la espalda. Ipanaqué Román. Cierra bien la gente. Santa Fe por el intermedio de Chudyare. Chudyare. Ipanaqué. Balón por derecha buscando el servicio de Román. Arriba para buscar a Charapa. El servicio que queda largo para Piedra. Piedra llega o no llega Piedra. Si llega Piedra. Lo va a encarar de Rara. Errada. Lo atropelló con todo. Errada. A Piedra. Estiro libre. Favorable. A Solidaridad en este segundo tiempo. Así es Pedro. Atrevido el equipo Solidario en este segundo tiempo. Está cómodo con el resultado. Lo gana 2 a 0. Por ahora pues es el dominador de este partido. Un gran abrazo a toda la gente que se vuelve a conectar. Un abrazo a Julio Alberto Nincampadía. Promoción Hipólito Unánue de la 90. Pendiente pues un abrazo para ustedes. Ademir Borges. Hoy no estaremos en el RIMAC. Ademir estuvimos el día de ayer en el RIMAC. Con el partido de Paita. Es un poco difícil el día de hoy. Y está pendiente también Adolfo Matos Piaggio. Es alcalde de San Martín de Porres. Escribiendo, hinchando por Solidaridad. Feudo del Maitacapa en San Martín de Porres. Liga Distrital Solidaria 2. Santa Fecero. Un techito sería bueno por esta zona. No nos caería mal. Un techito sería de manera increíble aquí en la zona de prensa. Un calor que cae 60. Aquí en el Maitacapa se vive el deporte del Distrito Santo. La va teniendo con la pelota. Piedra abriendo para Berríos. Otra vez Piedra. Pelota en terreno. Denle y da Santa Fe. La tiene aquí Panaqué. Quiso corto de taco para Román. Aprieta bien Trelles. Zúñiga. Arriba el servicio. La tiene el jugador Chuñare. Tocando carrera. Se viene Santa Fe con Trelles. El servicio para que vaya a carrera. Intenta y Panaqué carrera que atropella a todo el mundo. El balón afuera y lateral favorable al cuadro celeste. Chuñare, ¿no? De buen partido. Sí, sí, sí. Buen trabajo el del pelota Chuñare aquí para la gente de Santa Fe. Atrevido en la marca. Fino siempre. Por ahí los compañeros un poco que lo venden también. Y eso pues le permite que llegue con peligro y volumen ofensivo. Soliareá, ¿qué fue ahí? Ay, carrera. Estamos en estado, me parece, Pedro. Sí, 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 carrera. Carrera le dio, pero qué mal actor también es Zúñiga. Hay que avisarle a Zúñiga que los premios Oscar ya pasaron la semana pasada. Y esta actuación... ¿Hay clases de teatro en la municipalidad, creo? Sí, hay clases de teatro en la municipalidad. Me parece que le levanta el codo, pero no lo termina tocando. Y por ahí Zúñiga cae después de media hora todavía que le levantó el codo Carrera, pero de manera incorrecta. Tranquilamente, Pedro, por la intención, pudo ser una amarilla y se iba a carrera el partido. Correcto. Lo hemos honestado a carrera, pero nosotros teníamos en la planilla que era la segunda amarilla. Correcto. Pero el árbitro del partido no ha mostrado la roja todavía. Ahí está. ¿No mostrará la roja? No, es la amarilla. A ver, le dice el señor el número 10. Sí, yo lo tenía apuntado, pero el árbitro dice que no, no lo tiene apuntado. Entonces, ya está la primera cartulina. Amarilla para carrera. Amarilla también para Zúñiga. Se sorprende a Zúñiga. ¿Ves? No le dieron un Oscar, sino una tarjeta amarilla. Algo le regalaron a Zúñiga. Correcto. Le va a pegar carrera. Esa barrera está un pasito nada más de la pelota de los 9 metros. Aquí está carrera para sacar el centro pasado sobre el segundo palo por el pivoteo. Posición adelantada de los atacantes del cuadro celeste. Desde el arco Movera Vega. Somos 10 de la cancha. 2 para Solidaridad. 0 para el cuadro de Santa Fe. Vivimos la primera fecha de esta liga distrital de San Martín de Porres. Vamos a ver Vega desde el fondo. Se toma su tiempo Vega. Saque. ¿De dónde dice? Donde usted quiera, dice el árbitro. En 5. Aquí está con la pelota González. Tocando la presencia de Núñez. Rápidamente buscando a Piedra. Sigue Piedra. Tira el goreo hacia el medio. Piedra descargó bien para Salaberry. Le dio la vuelta para Román. Román. Gilman Román con la pelota. Se viene Solidaridad. Presiona a Santa Fe. Jordi Ford. De primera para Salaberry. Le tira un ladrillo a Berrío. Sigue nuevamente Berrío buscando a Salaberry. Cambió de frente sobre la izquierda para que trepe Núñez. Largo ese servicio. Largo ese envío. Y de mano favorable al conjunto celeste de Santa Fe. Movera errada. Jugó de manos. Va moviendo el cuadro celeste. Mordía Berrío. Errada que se saca la pelota de encima. Aquí está con el balón nuevamente Saldaña. Toca Saldaña. Marcado entre tres hombres. Va Saldaña. Quiere jugar con Sandoval. Castillo que recibe. Y que Jordi Ford le hizo la cortina a Castillo. Castillo. Errada. Largo el servicio nuevamente para que vaya Sandoval. Pero el balón se va disputando solamente sobre el medio sector. Otra vez Chullare. Aquí está la leva de los ríos de San Martín de Porres. La pelota se queda un poquito atrapada en la espalda. Sí, viene hispana que es para nuevamente para Chullare. Chullare contra hispana que es Chullare que no entra y no cree en nadie. Y se viene nuevamente la gente de solidaridad por intermedio de Salaberry. Saca el centro. Salió volando Salaberry. Falta contra Chullare que operó a todo el mundo. El árbitro Salazar sanciona la misma. Lo amonestan a Chullare. Así es. Y sin anestesia. Ya lo había anotado Salaberry hace rato. Le apuntó la placa. Por ahí Saltarín. Salaberry no lo termina pescando. Retroactiva la falta ahí. El árbitro principal. Tiro libre a favor de solidaridad. Este Salaberry cuando quiere puede ir. Cuando quiere. Tiene que tener un poco más de convicción para ir por la banda derecha. Vamos a ver. Está caído hispana que me parece el 14. En solidaridad que hoy está de cumpleaños. Así que el almuerzo muchachos. En casa hispana que. Correcto. Somos todos ahí. De todas maneras. Mientras. Esperamos el partido aquí en San Martín de Puebres. El segundo que viene en vivo. ¿No? De escultural San Martín. Solo por desde la cancha. La señal del fútbol amateador. Ahora Chullare. No cree en nadie. Va. Quita el balón. Deja a su chiquita. No cree en nadie Chullare. Es un jugador con mucha experiencia en Liga de San Martín. Pedro. Tiene varios años ya en Liga. Y obviamente esa experiencia también cuenta. Hasta para pegar a Questerfino. Sí. De todas maneras. Va el balón detenido. Especie de corte corto. Por favor habla de solidaridad. Le va a pegar. Y pana que. Subió Zúñez González. Y pana que. Y al servicio. Pasó por encima de Gamio. Ese balón lograron conectar de manera correcta. Era el tercer tanto del partido. Que es centro se mandó y pana que. Sí. Centro venenoso. Bien. Pie derecho. Parte interna. Al corazón del área. Tranquilamente lo superó a Gamio. No incursionó ningún atacante del equipo azul y verde. No pudo lograr el tercero. Que me parece que está más cerca. Pedro. Que pueda descontar el equipo. El equipo celeste. De Santa Fe. Se viene el cuadro de solidaridad. Román. Zúñiga. Zúñiga. González. Aquí está González. Núñez. Lo marca de cerca. También el número 7. Saldaña. Es un tiro libre. Favorable al cuadro de Santa Fe. El ambiente que se vive aquí en el Maitacapa de verdad de manera increíble. La fiesta que hace olvidar un poquito también la ola de calor que hay aquí en el Maitacapa de San Martín de Porres. Sí, Pedro. Efectivamente. La bandita que ha venido a alentar a la gente de solidaridad. Le da otro matiz. Otro aire. Hace que estemos más... Está pendiente de la música. La transmisión. Y nos olvidemos un poquito de este calor. ¿No dice que todo es mental, maestro? Sí. Todo es mental. Es correcto. Va a salir la gente de solidaridad que le gana por dos goles a cero. Aquí está el golero Vega. Va saliendo Vega. Pitas al azar. Vega se toma todo su tiempo. Está ganando por dos goles a cero. Santa Fe que no se vaya en ataque. Arriba el envío. Quería ver Ríos. Primero Valle. Aquí está con la pelota Saldaña. Toca nuevamente. Piedra buscando a Jordi Forque. Va sumándose el ataque. Jordi Forque engancha. Aquí está Ford. Sigue Ford. Cae al piso. Falta contra Jordi. Estilo libre peligroso. Favorable a Solidaridad. Así es. El Colorado de solidaridad. El buen Ford. Cae. Aquí en el verde del Maitacapa. Hay un tiro libre. Otra vez el balón parado. Para Solidaridad. Y es tiempo que lo aprovechen. Hasta ahora no han aprovechado de manera correcta el balón parado. El equipo azul y verde. Creo que a pesar de los cambios, Pedro. No le ha dado resultado a Santa Fe. No muestra mucho este equipo celeste. Sí, efectivamente, Víctor. Vamos a ver el cuadro de Solidaridad con este balón detenido. Le va a pegar Berríos. No hay nueve metros de distancia, dice Berríos. Se queja. El profe Salazar hace retroceder esa barrera. Berríos para pegarle bombeadito. Y el cabezazo que se va de viado a Chullares que cae encima de Sala Berri. Estilo del fondo que movió rápido la gente de Santa Fe. Te comento, Pedro, que se prepara. Me parece que es el número nueve. Yacer Matos, que también tiene varias temporadas en Solidaridad. Hombre en punta del equipo azul y verde. Saldaña, sin problema, Vega. Intenta y a poquitos la cuadro de Santa Fe. Ha quedado un hombre sentido en el conjunto de Solidaridad. Sale con todo gamio. Balón que surca a los aires. Quiere Ford. Paraliza las sesiones a la zar. Es el número doce. Núñez, que ha quedado sentido en la jugada anterior. Creo que es un calambre. Ahí lo ayuda a Vega. Se acerca también al capitán de Solidaridad, González. Así es, Pedro, hombre caído en el equipo verde. Hidrátese, maestro. Hidrátese, por favor. Se prepara el número nueve. Yacer Matos, finalmente. Vamos a ver quién se retirará en el equipo azul y verde de Solidaridad. Somos desde la cancha Perú. Estamos llegando gracias a Win Sport. La mejor ropa deportiva Win Sport. Y también a Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte en el cruce. En el cruce de Puno con Tupac Amaru en el kilómetro once. En Comas, Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte. Correcto, Víctor. Se va a preparar el ingreso de Yacer Matos. Yacer Matos, que ingresa al campo de juego. Se retira Piedra en el conjunto de Solidaridad. La tiene Gamio. Gamio, que saca. Pelota en la bomba central, querida Sandoval. Bien Aquino, de cabeza Núñez. Y ya se mata en su primer contacto con la pelota. Tiro libre para afuera. Y recordarte, Pedro, que en el tablero general de la Liga Distrital de San Martín de Porres debutó con pie derecho la gente de Santo Torino. En buen partido le volteó el partido al Atlético Relámpago 3 a 2. Y en el partido anterior, también un partido intenso, UP4A. No olvidemos, por favor. Le ganó 4 a 3 a Sao Paulo, también en remontada. Muchos goles, a muchos goles, Pedro. En esta primera fecha de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Y usted lo está disfrutando a través de... Desde la cancha Perú. Aquí está el Charapa. El Charapa y el control largo. Saldrá desde el arco el portero Gamio. Va saliendo. La gente de Santa Fe recupera a Salaverri para Solidaridad. Va la gente de Celeste. Carrera para aplicar la velocidad. Carrera, traba bien Gilmar Román. Falta para fue dentro. Sí, la falta de Gilmar en perjuicio del número 10. Carrera que se perfilaba para lanzar el servicio necesario buscando las espaldas de los defensores de solidaridad. Tiene que bajar la guardia un poco en la marca y Gilmar Rodán. Porque se pudo haber ganado la cartulina María. Lo cierto es que comete otra infracción. Él extiende los brazos haciendo o dejando entender al árbitro que no está haciendo nada. Pero el juez está atento a todos los detalles y está cobrando las faltas que debe cobrar. Por ahora Santa Fe lo arrima en este tiro de esquina Solidaridad. Y esperemos a ver para que le ponga cereza, para que le ponga condimento. Picante al partido que llega el descuento. Correcto. George Palacio de Marín arriba del servicio. Largo esa pelota. Se va perdiendo por la línea de fondo. Moverá Vega. Va Vega nuevamente. El profe Herrera le dice. Toma el balón por favor. Vamos a ver a el conjunto Solidaridad en el fondo. Aquí está el portero Vega. Hay minuto de hidratación. Hay un pausita en el compromiso. Yo pensé que iba a haber en el primer tiempo. Ahora en el segundo tiempo está la modalidad. Sí, Pedro. Se entiende en el compromiso. Este minuto de rehidratación que también nos va a servir a nosotros. Un poco para refrescarnos, ¿no, Víctor? Necesario, George Palacios. El sol está inclemente aquí. Incesante en el sintético del Maitacapa. Realmente, si nosotros estamos así, en la situación que estamos, imagínense los protagonistas, los 22 que están en el verde del Maitacapa. El calor que se debe sentir. El caucho es terrible. Quema tremendamente. Pero bueno, es así. Las ligas se juegan así en campos sintéticos y a no dejar de acostumbrarse. Sino que hizo un comentario importante, Genaro, respecto a la variación del clima. El año pasado hacía calor, pero no creo que tanto como el que se siente ahora. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Cómo ha cambiado la temperatura, ¿no? Antes era calor. O sea, claro, tú lo podías soportar porque el calor, por supuesto, te incomodaba. Pero ahora quema. Es más, pica a veces. Este ya el cuerpo, la piel te daña, te arde. Naturalmente, uno tiene que salir siempre de la casa con el bloqueador, ¿no? Bueno, las cosas que uno tiene que dejar, bueno, sobrellevar, ¿no? Porque esto también es nuestra pasión, poder llevarles a sus hogares las transmisiones de estos compromisos. Igual, si nos gustaría, ¿no? Por el bien de realidad de todas las personas que son amantes al fútbol amateur, que en cada estadio, por lo menos, puedan techarlo o toldearlo, ¿no? Creo que si apoyamos a todos los vecinos de cada liga distrital, no habría ningún problema. Es más, ya no saldría gasto de alguna persona en particular. Claro, ¿no? Bueno, el apunte de George, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquiera de los estadios, si queremos que la gente vaya a alentar a sus equipos, hay que tratar de darle comodidad. Y el poner de repente un toldito, cosas ahí manejables, que puedan permitir que la gente se sienta cómoda y un poco trate de manejar este incesante calor, realmente que es terrible. Y obviamente, por allá de Lula, nos daría comodidad para transmitir de la mejor manera igual. Siempre con la misma pasión, con la misma entrega. Desde la cancha está aquí, en el Maitacapa. No hay calor que nos venza, no hay temperatura que nos mate. Obviamente, desde la cancha siempre estará apoyando la liga distrital. Correcto, Víctor. Se viene Santa Fe con este servicio dentro del área. A ver, Ríos, que despeja de cabeza. Otra vez se viene con la pelota saldaña para el cuadro celeste. Va a mandar el centro, bien paradito González. Saca como puede también Núñez. Ahí está Chullales, dígame, George. Nada, por supuesto. Lo gana la gente de Solidaridad por dos goles a cero. Estamos en la parte complementaria. Primera jornada de la Liga Distrital de San Martín de Porres. En vivo, indirecto, por desde la cancha. Quería Castillo. Perú. Pierde y se viene Solidaridad. El tercero, dices. Aquí está con la pelota avanzando. La tiene Yacermato, centro, a punto de penal. Quería Berrío, sin problema. Agarra esa pelota. Ahora sí, corre el airecito, que ayuda un poquito a aguantar el calor. Creo que por ahí alguien ha traído un par de ventiladores. La verdad es que, airecito, gracias a Dios. Gracias a Dios este airecito que nos está ayudando aquí. Hombre caído, compañero. En el círculo central, cola rápida. La gente de Santa Fe. No tiene tiempo para hacer la pausa. La gente de Santa Fe y el balón por izquierda para que aparezca Carrera. Hay una chica que va corriendo de un extremo a otro con la gente celeste. Aquí está con la pelota avanzando. Jara, Jara. Jara que pasa, Jara que deborda, Jara que quiere. Pone bien el cuerpito Jordi Ford. Le han dado más regalos, más golpes a Suñi en el día de hoy. El 10 del arco va a mover Vega. Este airecito de verdad ayuda a amortiguar el calor. Y de gratis, felizmente. Me hace recordar un poco al clima que había en Ica, ¿no? Seco. Ahí, ¿no? Sin viento. Nada, ahí estamos. Aquí está con la pelota Núñez. Tocando de Ríos. Aquí está nuevamente avanzando Salaverri. El caucho que se levanta. Ah, cierra bien Chullare. El balón se va al tiro de esquina. Al final dice saque de arco. Ah, posición adelantada de la banderina. El buen apunte de André Valencia. Moverá rápidamente el cuadro de Santa Fe. Sandoval. ¡Uy, la perdió Charapa! Amenazando Charapa. Otra vez Sandoval. El Charapa lo ve muy tranquilo a Sandoval. El Charapa que cae al piso del partido. Se vuelve muy primarioso. Otra vez tocando Saldana. Hacia atrás nuevamente. Para que avance Albacete. Aquí está Albacete con la pelota errada del piso. Cabeza levantada. Albacete nuevamente. Un concierto de errores por parte de los dos equipos. Arriba el servicio para que la busque González. Lo va a dejar correr. Si lentamente esa pelota se pierde. De fondo. Desde el arco. Vamos a ver el portero Vega Víctor. Así es. Pedro Guárez siguen transcurriendo los minutos. Las posibilidades no llegan en ninguno de los dos arcos. Se siente cómodo con el 2 a 0. Solidaridad. Por ahí errores en salida. No solamente del equipo de Santa Fe. Sino también de Solidaridad. Que está cayendo un poco en el juego del rival. Otra vez incursionando por izquierda. El equipo azul y verde. Somos desde la cancha. Y como te digo. Se hace extrañar Valerio. También lateral izquierdo de Solidaridad. Valerio que está en la banca de su frente. De repente el profe Román se anima a darle minutos. Gilma Román. Por derecha buscando la presencia de Hipanaque para sacar el servicio. Hacia el medio buscando al Charapa. Aquí está Gamio. Sin problema Gamio. Tocando para Sandoval. Lo marca Yacer Matos. El balón en salida que le favorece al cuadro celeste. Somos desde la cancha. Hoy en Barranco. También en San Martín de Porres. 5 a 45 aquí en la Maytacapa. 5. No. 4 y 45 en la Maytacapa. 4 y un poquito más arriba en Barranco. En simultáneo. Con los dos partidos. De Barranco City. Y la Liga de San Martín de Porres. Con cultural San Martín. El vigente campeón. De la temporada 2018. Aquí en la Liga Santa. Va saliendo Yacer Mato que hace una bicicleta. Centraliza el juego por el medio para que aparezca Berríos. Sala Berri. Berríos. Le da la vuelta completa con Gilman Román. Aquí está en la parte de abajo de sus pantallas Román. Román para jugar largo. Arriba el servicio para buscar a la Charapa Morena que quiere ganar la posición. Albacete y ganó Charapa. Sigue Charapa. No lo toquen dentro del área. Va el Charapa. Quería atropellar con todo. El rebote para Román que saca. Cierra bien Albacete por esa zona. Balón sobre el costado. De lateral. Lateral favorable al cuadro de solidaridad. Irá Gilman Román. A Román. Jordi Ford. Aquí está Ford. A ver. También la tení. Para qué Ford. Que quiere hacer individual. Y para qué. Que está habilitado. Balón al medio para Berríos. Aquí está Yacer Mato que es rapidito. Yacer Mato que encara. Yacer Mato. Y el tercero. Y esa pelota que pasa cerca. Pudo estar el tercer. Tanto de solidaridad por los pies de Matos. Hacía rato que no. Generaba. No ilvanaba. El equipo de solidaridad. Que bien lo de Salaberry. Bien lo de Panaqué. Levantó la carita por el lado izquierdo. Lo buscó. Yacer Mato. Acomodó su zurda. Se perfiló hacia su lado. Cruzó el balón. Hizo la diagonal como mandan los cánones. Pasó diciéndole algo al parante izquierdo. Pudo ser el tercero para solidaridad. Que me parece que si se decide. Si se lo propone Pedro. Puede tranquilamente ampliar el marcador aquí. En el Maita Capa. Ah hombre. Caído Salaberry. Correcto. Salaberry que cae al piso. La afición del cuadro de solidaridad. Que presiona. Hay un balón detenido favorable. Al conjunto de Soli. Que solidaridad. Va a salir el conjunto de San Martín de Porres. Ahí está el cuadro azul. Por intermedio de Román Gilmar. Le va a pegar directo al arco. Uy algo le dijeron en la tribuna del árbitro. No se quedan callados aquí en la gradería del Maita Capa. Sí, sí. Hay parte de la hinchada de solidaridad. Que reclama la jugada. La falta grave. Y que simplemente el juez principal. No tome las medidas del caso. Realmente también las damas viven mucho acá. En el campo del Maita Capa. Por ahora dos a cero. Sigue ganando solidaridad. Estamos desde la cancha Perú. Correcto. Lo gana Solidaridad por dos goles a cero. Un octogol. Y después el cabezazo de Ipanaqué. Para ampliar las cifras en el tandeador aquí. En el Maita Capa. Querida Saldaña. El control les queda largo. Hoy Ayunza. Saber el costado de la Núñez. Hoy. ¿Qué me dijo el señor George? Hoy Ayunza, Pedro, me parece. Sí, hoy en Campoy Ayunza. Ahí en Parinacochas. Ayunza. ¿A qué hora comienza? Hoy ya estamos. No, ya a 10 de la mañana está ahí la Ayunza. Uy, te estarán esperando entonces, señor. Usted va a llegar de bajada ya. Sí. Estimando los lugares. Sí, de todas maneras. Estamos para el tercer árbol. De todas maneras. Para el tercer árbol. Ahí estamos. De todas maneras. Aparte, plan de 6 de la tarde, 7 de la noche. Por ahí. Aquí está con la pelota. Avanzando con el balón a Charapa Moreno. ¿Qué pasa? Charapa, ¿qué quiere? Hace una pirueta. Y el Charapa levantó la cabeza. Centro para Berrios. Y aquí está Berrios, Berrios, Berrios. Centro para Salabersa. La Berrios. Anímate. Primero Carrera para despejar el peligro. Aquí está con la pelota. Lo buscaba Castillo. Va Trelles para ganar Trelles. Primero de cabeza. Zúñiga. Ay, Zúñiga. Para lastimado en el campo. Zúñiga. Zúñiga inocente. Ah, dolió hasta aquí, Víctor. El mismo Zúñiga, realmente una jugada donde no conversa con el compañero, termina estrellándose con el mismo compañero. Sí, el buen Zúñiga ha quedado sentido ahí, Zúñiga. Hombre golpeado. Hombre golpeado en el equipo de Solidaridad, que me parece, está preparando un cambio. El número 11 se estaba listando en el equipo azul y verde de Solidaridad. Vamos a ver si está listo el cambio en el equipo de Solidaridad, que por ahora se está ganando 2 a 0. Y empieza bien esta primera fecha de la Liga Distrital. Juega cultural 4-45 también, ya lo dijimos, ganó Santo Toribio, ganó también la gente de UP4A. Entonces creo que eso mete presión siempre desde las primeras fechas, porque los 3 puntos son importantes de cara a lo que es. Los 3 clasificados a la Interliga en esta oportunidad van a ser 3 representantes de cada distrito que estarán participando de la Interliga, como bien lo dice Pedro. La Copa Libertadores Limeña. Sí, así es, efectivamente, ahora, los dos centrales de Solidaridad, tanto Zúñiga, que no quiere salir del campo, y el jugador González que está siendo atendido, creo que le van a poner un parche, se abrió un poquito la cabeza, sobre la zona izquierda, está siendo atendido afuera del campo. Intentaba Carrera. Se le entrega a Vega. Y aquí está el golero Vega. Se toma su tiempo Vega. Herrera se prepara en el cuadro de Solidaridad para ingresar. Va a sacar Vega. Atención para todos. Logar a Solidaridad por dos goles a cero. A la gente de Santa Fe. Esta es la primera fecha en la Liga Distrital de San Martín de Porres. Lo jugamos y lo vivimos en la casa del fútbol santo, en la casa de los equipos de San Martín de Porres, como es en la Maitacapa. Aquí está Ipanaqué buscando pasar de Chullanes. Otra vez el Charapa Moreno que hace la pausa. Le pone para Ipanaqué que está habilitado. Ipanaqué quiere sacar el centro. Cierra bien. El jugador errada. Balón sobre la esquina. Vamos a ver Solidaridad. Vamos a ver Solidaridad de Rincón. Ipanaqué que agarra la pelota. Ipanaqué que la juegue en corto. Buscando a Charapa Moreno que saque el centro. El cabezazo por parte de Herreda. Otra vez insiste Solidaridad. Yacer Mato que se le entrega a Sandoval. Sandoval que despeja donde puede. De cabeza lo vuelve a meter Nuño. La tiene Jordi Ford para hacer la pausita. Ford y la individual. Tocó rápidamente para Moreno. Saca como puede la gente de Santa Fe. Y aquí está Castillo. Ya pasó Carrera. Balón largo. Buscando la presencia también de Saldaña. Saldaña para sacar el centro de Saldaña. Que saca a busca pie. Sin problema. Bajo Vega. Segurísimo en el arco. Sí, buena la incursión de Saldaña. Mejor lo de Vega. Tratando de frío. No está con el calor que se siente. Complicado. Pero al menos ha tenido participación en estos últimos minutos. Pedro. Todavía me queda la sensación de que Solidaridad no tiene a los... Apúntame Pedro. ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Reclamaba. No lo puedes creer. Y a hacer matos tampoco. Y para qué. Pudo hacer un golazo. Pero lo anularon por posición adelantada. La definición fue espectacular. Pie derecho, parte interna. Pero el juez había suspendido toda posibilidad de juego. Posición adelantada. Te decía. Creo que de a pocos. Es la primera fecha. Pero no veo esas pequeñas sociedades que tenía el equipo verde normalmente. Y no quiero ser redundante. Pero cuando trabajaba Torciana y Santillana. Creo que de a pocos se van a ir acomodando. Y buscando los pensantes. Los que saben. Por ahí lo de Panaquelo, de Berrios. Tratar de juntarse un poco más. Ya que Ford es más un jugador de marca. Más que creativo. Y por ahí me parece que está adoleciendo la creatividad del equipo verde. Que por peso está ganando este partido de Sacer. Correcto. Víctor Valencia. Sí, claro. Pero es un nuevo solidaridad. No creo que hay algunos jugadores que tienen tiempo. Pero acá sí ha habido muchas variantes en el equipo azul. Entró Riera en el conjunto de solidaridad. Berrios que retrocede a jugar de central. Vamos viendo Yasser Mato que cae al piso. Recupera a la gente de Santa Fe por intermedio de errada. Aquí está errada. Va errada. Filtra el pase buscando la presencia de Treja. Y así va Treja. Y así de Treja. Treja se hace la pausa. Lo marca Núñez. Treja que avanza. Levanta la cabeza para sacar el centro. Pero Núñez no lo deja. Aquí está Treja. Núñez a la marca. Treja que pisa su pelota y pasa Treja. Avanza Treja. Cierra bien Núñez. Tierra bien Núñez. El balón sobre la esquina favorable al cuadro de Santa Fe que quiere buscar de este balón detenido. El descuento y el compromiso después de salvarse en tres ocasiones. A ver si se va la regla no escrita del fútbol. Los goles que no hace goles que te hacen. Le va a pegar al balón Saldaña. Saldaña para pegar el esférico. Arriba el servicio cerrado. De cabeza ver Ríos para despejar. Otra vez cerrada. Queía Forza. Falta. Falta favorable al cuadro de Santa Fe. Para adentro peligroso. Falta clara contra el jugador de Santa Fe. Vamos a ver si aprovecha el balón parado. El equipo celeste que insisto no ha tenido posibilidades claras de gol en todo el segundo tiempo. También mucho, mucho que trabajar este equipo de Santa Fe. Vamos a ver quién aprovecha el balón parado en el equipo celeste. Correcto, Víctor. Se viene el agente del cuadro de Santa Fe. Carrera para pegarle. Cuatro dobles en barrera. Estamos cerca del final de este segundo tiempo del compromiso. Ya lo gana. Solidaridad por dos goles a cero. Castillo que se anima. Directo arco. El botecito. Hacia vista Vega. Va a salir el portero Vega. El vellaceado creo que es de la casa de papel. Vamos a ver a esa bandita que se anima. Ahí está la banda. Con la música de la casa de papel. Ahí está el servicio. La verdad que hay sobre el medio sector del campo. Devuelve Salaberry. Balón arriba. Querida Chuyare. Hay una falta, sí señor. Tiro libre. En salida favorable al cuadro de Santa Fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a ese KM, se le dice a Chuyare. A María para el buen Riera. Riera que se amarga. No tocó el balón pero lo amonestaron. Riera fue el enérgico. Él fue el que le reclamaba a Chuyare. Que aparentemente le estaba dejando un codo. Impresionante realmente la vista. Aquí es grata, es grata la vista de todo el panorama del parque ecológico. Maita Capa. Correcto, Víctor Valencia. Por todos lados la vista es hermosa. Por la derecha, por la izquierda, al frente. Estamos aquí en la Maitacapa, en el San Martín de Porres. La tiene y a hacer Matos. Buscando para Núñez. Ya pasó Matos. Núñez para Matos. Otra vez Mato para Núñez. Saca el centro buscando a Charapa. El Charapa y el Charapa golazo. Aquí está el Charapa. ¡Ay, Charapa! Era fuerte. Le perdonó la vida a Gamio. ¡Ay, Charapa! No definió como siempre se le suele conocer. Bastante timorato el Charapa. Desaprovechando las posibilidades que está generando la gente de Soledadía. Te comento, se prepara Diego Huiza con el número 15 en Solidaridad. Correcto, Diego Huiza, entonces, en el conjunto de Solidaridad. La pelota que se pierde por fuera del campo o por raya final del campo. Desde el arco va a mover el golero Vega. Vega que se toma su tiempo. Está corriendo del aire. Refrescante. Para refrescar este ambiente de Maitacapa. La pelota va saliendo, Núñez. Parte alta de sus pantallas. Núñez. Pasa campo de rival, Núñez. Se interesa el juego para Berrios. Berrios que abre sobre la derecha para Gilman Román. Y aquí está Román para que encare. Román que hace la pausa y engancha. Tira el golero a hacer medio, Román. Hace el medio para Jordi Ford. Ford. Salaberry que bajó. Decentrale. Y Panaqué. Echará para Moreno. Cierra. Bien Valle. Jara. Saldaña. Se viene Santa Fe para descontar. Aquí está Saldaña buscando Castillo. Primero Zúñigo. La tiene Castillo. Enganchó. Bien. Qué buen paso. Le pulsiona con Saldaña. Algo retrasado. Pero llega. Saldaña se toma su tiempo. Hace correr la pelota. Se va a apoyar con Carrera. Aquí está Carrera. Ahí está nuevamente Carrera. Balón afuera. Edemano. Inafavorable Santa Fe que la jugó rápido. Y la tiene Jara. Ahí está Jara para pasar. Hace la cortina. La gente de Solidaridad. ¿Qué hizo? Zúñiga votó la pelota fuera del estadio. Sí. Hizo la simple. Zúñiga. Balón. Cruce de próceres con Tomás Valle. Por ahora, pues, 2 a 0 gana Solidaridad. Que creo que tiene también mucho que trabajar. Con un penal. ¡Ay, Zúñiga! ¡Ay, Zúñiga! Zúñiga se enredó solo con sus piernas. Le dejó la vuelta. Innecesaria, pero un penal, pues, tonto realmente. El término me parece que es tonto a favor de Santa Fe cuando no estaba haciendo el mérito suficiente, al menos para poder descontar. Sí, porque era cuenta gotas, ¿no? Los ataques del cuadro de Santa Fe. Zúñiga que ve fantasmas y hace este penal. Penal para la gente del equipo de Santa Fe. Va Castillo a pegar esa pelota. Oscar Castillo. Vega le dice algo a Castillo. Castillo ni se inmuta. Puede venir el descuento aquí en el Mayte Capat. Le va a pegar Castillo en 34 minutos. ¡Para! Al final del compromiso. ¡Qué buena vista! Aquí le va a pegar. Castillo a la pelota. Frente a él está Vega. ¡Ah, María para Román! ¡Oh, me dice Salazar! El profe Salazar, mejor dicho, está que reparte tarjeta como si tuviera una apoyada, ¿no? Estuviera siendo una apoyada este fin de semana. No, pero Pedro, está bien, ya te amonestaron. ¿Por qué persistes en el reclamo? Simplemente retírate y continúa el juego. O sea, el tema es que persisten en el reclamo y eso genera un poco también el apasionamiento del juez principal y lo amonesta, ¿no? Y lo conocemos a Román también, es muy vehemente a veces en las maneras como reclama. ¡Penal! Castillo, frente al balón. Castillo le va a pegar a la pelota. El airecito que mueve el globo desde el punto de la pena máxima. Le va a pegar Castillo. Frente a él Vega. Puede descontar Santa Fe, Pita, Salazar. ¡Aquí está Castillo! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Golazo por parte de Castillo! Pinchó la pelota nomás con frialdad. Balón adentro, Vega a un costado. Ese frío necesitamos aquí en la cabina. Dos para Solidaridad. Uno para el conjunto de Santa Fe. Exacto, esa frescura. Así es, se disfrazó de Ayber el buen Castillo. Realmente, qué frialdad para pinchar el balón. Vega a un lado, el balón al otro lado. Pedro entró pidiendo permiso. Ese efecto, al momento de pinchar, muy buena la anotación de Castillo. Los penales no necesariamente tienen que ser golazos. Pero en esta oportunidad, por la forma magistral como define Castillo, realmente es que destacamos la anotación. Dos a uno, ingresa Diego Huiza. Un poco para oxigenar, Pedro. Esa medular que ya le estaba costando al equipo de Solidaridad. Dos a uno, gana el azul y verde. Correcto, Víctor Valencia. Se retiró el charapa, Moreno. Quería Núñez. Levanta la afición aquí en el Maitacapat. Los hinchas de Solidaridad. Valle. Forque Quería. Cierra bien y hacer matos. La tenés para qué buscando la presencia de Huiza. Banderén arriba. Y posición adelantada por parte de Huiza. Tiro libre en salida para Santa Fe. Te cuento, Pedro, el reclamo bastante airado de parte del profesor Romanga para el juez de línea. Él consideraba que no había sido posición adelantada en casi rumbo a los 40 minutos, Pedro. Que no te sorprenda que en una aislada puede empatar a la gente de Santa Fe. Todo puede pasar a dos partidos que se han dado vuelta en el marcador. Se viene aquí con la pelota a Treye. Recupera a For. Le dio su chiquita a Treye. Esa es For. Tiro libre que sanciona a Salazar. Tiro libre para afuera, para Solidaridad. Estamos llegando de la recta final de este partido. Lo dan a Solidaridad por el momento. Dos a uno. Descontó de penal Santa Fe. Un autogol hubo en el partido. Cabezazo por parte de Ipanaqué para poner el segundo para el conjunto de Solidaridad. En el 10, su nomástico. Aquí hay una falta. Tiro libre para adentro que favorece al cuadro de Solidaridad. Ahí está el equipo del profe Román. El servicio para ir a hacer Matos. Aquí está Matos. Lo marca Errada. Matos con Errada. Matos que le ponen bien las cuatro letras. Hacia atrás se apoya nuevamente con Berrío. Casi el individual de primera para Núñez. Que va a romper línea. Núñez que quiere. Sigue Núñez que engancha y pierde la pelota. El rebote para Berrío. Hacia atrás tocando nuevamente el servicio por parte de Riera. En dos tiempos agarra el portero Gamio. Así es. Pedro en este segundo tiempo. Después en estos últimos minutos ha tratado de generar Solidaridad. Se está juntando Riera por ahí también. Y Panaqué está buscándolo al ingresado Diego Huiza. Vamos a ver pues si llega a cerrar el partido de Solidaridad. ¿Por qué no se lo complica Santa Fe? Correcto. Se viene el cuadro de Solidaridad. Se venía. Aquí está con la pelota Saldaña. Lo va a encarar a Núñez. Hace la puesta Saldaña. Ahí la juega con Valle. Y se viene la gente de Santa Fe. Falta. Que va a mover rápido. Errada. Y la movió rápido. La tiene Castillo. Voló por derecho. Y aquí está el empate. Y aquí está el empate. Y llega Saldaña. No. Se demoró una eternidad. Parecía que tenía dos cementos al costado del PIA. Se demoró para hacer un pique corto increíble. Sí. Tenía suela de cemento ese delantero. Realmente no llegó al balón. Qué buena lectura. Rápida. Sacó rápido Santa Fe. A través del tiro libre. Pudo haber llegado. Pudo haber llegado con más peligrosidad al área rival. Por ahora. Dos a uno. Sigue ganando Santa Fe. Somos desde la cancha Perú. Liga Distrital de San Martín de Porres. Primera fecha. Ganó Santo Toribio. Ganó UP4A. Y obviamente está ganando Solidaridad. Venimos con Cultural. 4 y 45. Estaremos aquí en el Maitacapa. Correcto. Víctor Valencia. Somos desde la cancha y ganando la recta final del partido. Ya se viene también Pacífico a jugar. El partido que vamos a transmitir es el de Cultural San Martín. El arbitra del partido Salazar. Dice. No hay tiempo para más. Se acabó el partido. Dos para Solidaridad. Uno. Para el conjunto de Santa Fe. Que despertó muy tarde. Despertó muy tarde Santa Fe. Pero bueno. Vamos a ir con Víctor Valencia. Réa de Campo. Lo viene molestando Víctor. Ahí está nuevamente esperando. Al buen Víctor Valencia. Réa de Campo. Lo esperaremos hasta que haga contacto. Iremos con Víctor y el cumpleañero. Víctor. Muy bien. Para que las felicitaciones. Si no, sé que estamos de nomás. Víctor. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Víctor. Sí. ¿Está prendido? Un. Un. André, andré. André. Anda, graba. Anda, graba. A la entrevista. Anda, grábalo. Grábalo. Ese penal que no sé, ya es decisión del árbitro Nosotros tenemos que acatar lo que diga el árbitro Por más de que reclamemos Y nada, pues agradecido este triunfo Nada, gracias ¿Y para qué? Una primera fecha que siempre cuesta, obviamente El rival no puso muchas trabas en el transcurrido del partido Creo que se complicaron solos Pero de ahí a acostumbrarse Listo, nos vamos Abrazo de gol para todos Volvemos a las 4 y 40 Chao Somos un equipo humano